¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy me llegó un producto nuevo para probar. Tenemos el nuevo lanzamiento de Amorous. Es un gel de ceja que promete fijar súper bien la ceja. Es tres en uno. Lo voy a abrir para enseñárselos. Así es como se ve el producto. Es tres en uno. Miren, aquí tenemos, abrimos y son dos cepillitos. Los cerramos y volvemos a abrir. Y aquí está el otro cepillito que es con el que vamos a fijar nuestra ceja el día de hoy. El pegamento de color blanco es para mayor fijación en nuestra ceja. Entonces, el día de hoy vamos a estarlo poniendo a prueba. Entonces, acompáñame. Vamos a estar peinando súper, súper bien nuestra cejita. En el momento que nosotros hacemos esto, miren, se quitan los excesos del producto blanco. ¿Ven? La ceja no queda blanca. Bien, oigan, las fijas súper bien. Vean qué bonita me dejó la ceja. Allá nada más le estoy como que dando un poquito de formita. Vean, está súper, súper bonita. Y la verdad que fue muy fácil de manejarlo. No batallé nada. Al momento de que le hice así con mi dedito, ya se retiró el producto blanco. Y las fijas súper, súper bien, miren. Este fue mi resultado utilizando el nuevo gelecito. La verdad que sí lo súper recomiendo. Me gustó mucho y siento que me las fijó súper bien. Y pues no batallé nada porque el aplicador es súper, súper práctico. Y aparte de que siento que quedaron muy bonitas. Si les interesa, pueden ir a conseguirlas a la página oficial de Amorus. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Bye.